El tiempo pasa, pasa el tiempo, y tras la puerta... ¡Oye! ¡Que soy yo, la Pepa! ¿Quién eres? ¡Pues yo soy la Pepa! ¿Cómo te has olvidado de mí? Porque no quieres que los problemas que tenemos antiguos los digamos, pero yo vengo a solucionarlo todo. Bueno, bueno, échate para allá, échate para allá, a ver... Oye, si no vengo a pegarte, ¿eh? ¿Pero para qué vienes con esa...? Porque a mí me sobran fuerzas. ¿Pero esa bolsa que hay ahí, qué es? Esa bolsa es que vengo de allá de la mancha. ¿Pero qué traes ahí? Pues no, morcillas no traigo. Entonces... No chorizo tampoco. ¿Entonces para qué has venido aquí? Tú no sabes que tú y yo tenemos un problema. Yo no me acuerdo. Tenemos que solucionarlo. Yo no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en la E.A.? No me acuerdo. Hablentando garanzos. No me acuerdo. ¿Te acuerdas o no? No. Ay, que pronto has perdido la memoria, muchacha. ¿Pero cómo es eso? Mira. Tenefora. Vengo. Vengo. A solucionarlo todo. Pues venga. No. Ve espiando. Ve espiando. El día que estuvimos, el día que estuvimos en la E.A. abrentando. ¿Te acuerdas? ¡Ah! Ya me acuerdo. Ay. Pasó por allí mi Julián. Y tú le hiciste una sonrisita. Claro. Entonces, Julián, a mí que se apena me mira. Y vengo a solucionar a ver que tú... Pero que tú, Julián, lo has comprado. Pero que no lo he comprado, pero es mi hombre. ¿Qué va a ser tu hombre? Hombre, claro. Mi Julián. Pero si Juli... Tú sabrás lo que le has dado, mi Julián. Tú sabrás lo que le has dado. Pues le he dado lo que tú no le has dado. Ay, hija mía. ¿Yo le doy tú? No, es verdad. No, es verdad que te lo ha dicho a ti, ¿eh? Sí. A él se le saco, yo no se entraña. Te lo digo. Te le fuera. Yo pensaba que me habías dicho esto, que habías venido aquí, porque cuando estábamos en la era, nos encontramos una cartera, ¿te acuerdas? Ah, sí, pero ¿qué tenía la cartera? ¿Cuatro rabies? Que se te ha caído el pañuelo. Cuatro rabies tenía la cartera. Y ahora me vienes tú con Julián. Ay, Juliánín, mi Julián no me lo toques, ¿eh? Ni los nombres. Ni los nombres a mi Julián. ¿Y para eso has venido con la bolsa? Ve, he venido con la bolsa porque vengo de otro sitio. ¿De qué sitio vienes? Pues, a ti te lo voy a decir. ¿De Calachana? Claro, Calachana. ¿Vienes de Calachana? Y eso que tú dices que Calachana es una chismosa, es mentira. ¿Y la Juana otra, las dos? ¿La Juana también? También. Pues voy a ir a preparar esta mina a ella. Pues vete para allá. Vale, luego lo vemos, ¿eh? Vale. Que esto no ha quedado aquí, ¿eh? Que va a quedar aquí, esto continúa. Vale. Vale.